Una multitud de jóvenes se congregó ayer de tarde en las afueras del nuevo centro shopping frente al monumento de Luis Valle Berres. ¿El motivo cuál era? Presenciar una pelea. En los últimos días venía convocándose vía redes sociales a un enfrentamiento a golpes entre dos jóvenes conocidos como El Chepe y Dante. Después se sumaron también bandas de mujeres, una de ellas conocida como Las Finas 69. Ya venían viralizándose videos en semanas previas de peleas de menor escala. ¿Por qué? Bueno, porque quienes participan las filman y después las difunden. Ante la bola de nieve que se había ido generando en redes sociales, el Ministerio del Interior organizó un operativo en la zona con móviles de la Guardia Republicana. Sin embargo, eso no desactivó la concentración y decenas se congregaron frente al centro comercial. A pesar de que la policía hizo un despliegue importante con oficiales montados, con un camión hidrante, con el arresto de 16 jóvenes y un mayor, no se pudo evitar las trifulcas. Ustedes habrán visto algunos de los videos. Por ejemplo, muestran círculos de personas con mujeres en el centro peleando, como si fueran boxeadoras. Decenas de jóvenes corriendo. Otros dan una sensación de caos generalizado, incluida la filmación de un policía a quien se le escapa el caballo y sale a perseguir al equino en moto. También vía redes sociales se cambió luego el llamado a seguir la pelea en el área de Tres Cruces. Los hechos estos de ayer abren una cantidad de preguntas, como por ejemplo, ¿qué grado de responsabilidad pueden tener los adultos responsables de jóvenes que organizan eventos como este? Pero vamos a enfocarlo, por lo menos en estos minutos, con un primer encare desde el lado sociológico. ¿Cómo se explica que ocurran incidentes así? ¿Con quién estamos, Romina? Estamos justamente en línea con la socióloga Nilia Vizcardi, que se ha especializado en investigar temas de violencia en jóvenes. Nilia, ¿qué tal? Buen día. Un gusto saludarla. Buen día. Muchas gracias por la invitación a participar. A ver, una primera consideración. Los adolescentes siempre se pelearon, ¿no? Siempre hubo batallas campales. ¿Le llama la atención algo de estos hechos puntuales que se dieron ayer? Efectivamente, no son novedades, digamos, las acciones de adolescentes, de jóvenes, que canalizan su energía, sus frustraciones, a través de organizaciones, de la organización de encuentros para conflictos, peleas, que de alguna manera tienen un paisaje urbano clarísimo que los sociólogos denominamos justamente el paisaje de la desigualdad. Es bien significativo en las grandes ciudades que este tipo de instancias se convoquen cercanas o en ámbitos de megaconsumo, mostrando de alguna manera la forma en que las poblaciones más vulnerables habitan los territorios del consumo y de la riqueza, los centros comerciales. O sea, está asociado, es como una tendencia, lo que está señalando es, hay cierto fenómeno más a nivel mundial, es una experiencia que se copia de afuera, donde se da este tipo de convocatorias apuntando a los centros comerciales y a sus alrededores como lugar de paranuclearse justamente. Yo no creo que se copie en el sentido de que alguien diga este es el lugar, sino que las grandes ciudades con sus desigualdades, en las cuales justamente los fenómenos de megaconsumo, que son los que los centros comerciales representan, una enorme cantidad de dinero al cual justamente uno, la inscripción como ciudadano, una sociedad que valoriza el capitalismo, que valoriza la riqueza, que valoriza la compra, genera siempre en las poblaciones más frágiles, más vulnerables, la sensación de no pertenecer porque no se puede consumir, y es propio de las grandes ciudades que justamente estos ámbitos sean aquellos por sus esplanadas, por lo que representan, en los cuales se convoca a una violencia visible, que en general desde las ciencias sociales interpretamos claramente como una dificultad de valorizarse socialmente por otros medios que no sean la violencia, lo cual es resultado de una sociedad en la cual el espectáculo de la violencia es permanente, una sociedad en la cual damos a los jóvenes celulares, redes, internet, que ellos capitalizan, pero no estamos logrando como adultos, como sociedad, hacer que esas energías se canalicen justamente para que el conflicto, el malestar social puedan derivar en otras formas de movilización. Y aquí la lectura que se da desde los medios es relevante que sea una lectura que comprenda a los jóvenes y no una lectura que los coloque a ellos como responsables o protagonistas de una violencia social que ellos reproducen, reflejan, pero en condiciones que no generan, son el espacio urbano, las redes, la existencia de conflictos entre adultos por detrás, la reproducción de prácticas que ven, las frustraciones que canalizan de alguna manera muy ingenuamente al mostrarse ellos mismos en las redes expuestos, observados. Esa es una de las, la mitad del fenómeno, ¿no? La segunda mitad tiene que ver con las respuestas institucionales frente a este tipo de problemas, de nuevos problemas de la seguridad en el siglo XXI, que deben formar parte de una política integral de prevención de la seguridad a nivel de ciudad. Ahí está, o sea, usted lo que dice es una cuestión que hay que tener en cuenta dentro de la seguridad del siglo XXI a nivel de ciudad. Pero antes de profundizar en eso, a ver, algún aspecto que pueda haber llamado la atención con los videos que circularon ayer, aparecen como bandas, tipo pandillas, ¿eso es una novedad? Y de hecho yo mencionaba, perdón, Emiliano mencionaba en la introducción, bueno, las que se daban a conocer en las convocatorias en redes, ¿no? Las finas 69, aparecen otros grupos incluso hoy en alguna nota de prensa, ¿eso es novedoso como tal? Los nombres, las formas, las estéticas siempre se renuevan, puede ser novedoso lo masivo por la cuestión de las redes y de los desplazamientos. La cuestión de los jóvenes organizados en pandillas en la ciudad y las violencias urbanas, creo que ya son una realidad de la violencia urbana, que es tan antigua como la existencia de los jóvenes y sus formas, de los jóvenes sobre todo vulnerables, y de habitar la ciudad. Ustedes, digamos, lo pueden encontrar en Estados Unidos, en los orígenes de la violencia social en las ciudades, lo pueden encontrar en Europa, lo hemos visto el año pasado, organizado de distintas maneras en los conflictos en París, lo vemos en las ciudades latinoamericanas. Sí, lo que pasa es que acá en Montevideo capaz que nos llama la atención ese aspecto todavía, ¿no? Lo masivo puede llamar la atención, efectivamente, y lo que llama la atención también es, digamos, ante el conocimiento previo de los hechos de violencia y las señales claras de que existirá un fenómeno masivo, en vez de la organización de una acción de prevención, de cuidado, que hoy con la inteligencia artificial y con la posibilidad de unir las políticas de seguridad que evidentemente tienen, como se ha declarado públicamente, la posibilidad de anticipar el hecho, la elección de una respuesta, creo que eso es algo que debemos cuestionarnos como sociedad, si un megaoperativo, caballos, son la respuesta a estos fenómenos, o si justamente con jóvenes y con cualquier grupo social, lo que debemos hacer es desarticular el escenario del conflicto y evitar que ocurra. Pero ¿cómo podría ser? ¿Qué experiencias hay en otros países, por ejemplo, de tener que actuar en situaciones de este tipo, ¿no? Cuando ya es un hecho que se da a esta concentración grande de gente o cómo se podría haber disuadido una vez que se planteaba esta situación en redes sociales. Esta pregunta tiene dos respuestas distintas. Una primera a nivel interno de las instituciones de seguridad que refiere al trabajo policial y a las formas de trabajo policial elegidas para la prevención de la violencia. En estos casos hay que trabajar con una lógica más parecida a la policía comunitaria, con una policía de proximidad, pero que esté justamente en contacto con la comunidad para desarticular el conflicto y proteger a los jóvenes antes de que ellos se hagan daño a sí mismos, evitar la concentración si sabemos que va a haber un punto de encuentro, y proteger el conflicto, anticiparlo, utilizar todos los mecanismos de seguridad posibles para evitar que los jóvenes que sabemos que se quieren hacer daño, se hagan daño. Segundo, justamente así como circularon en redes mensajes, siempre hay adultos que pueden ir a señalar ese posible encuentro, tienen que ser atendidos, y entonces es cuestionable que el encuentro haya tenido lugar cuando existían señales del encuentro. Pero, sobre todo, tenemos que tener una política de ciudad, una cultura común de trabajo entre las instituciones que a nivel de ciudad, a nivel de seguridad, están en contacto con los jóvenes. Esto tiene que ser una política educativa, una política de seguridad, en contextos donde justamente una sociedad en la que no hemos logrado desarticular la violencia, el comercio ilegal, la venta de drogas, la violencia interpersonal, la violencia doméstica, si los adultos no logran desarticular la violencia que padecen los adultos desde las instituciones, evidentemente, muchas veces las sociedades caen en el fascismo de culpar a los jóvenes que aparecen allí, espectacularizando esa violencia interpersonal porque no había más motivo que hacerse daño, lo cual habla de la vulnerabilidad de estos adolescentes. Obviamente, como tú me decías cuando miramos los videos, la participación cada vez más visible de mujeres, de las técnicas de lucha, esto justamente nos dice de una sociedad que tiene que regular su deporte, que tiene que seguir canalizando el conflicto, la agresividad, el enfrentamiento a través de formas deportivas que justamente puedan escenificar ese antagonismo, pero con reglas, con reglas que apunten al cuidado del cuerpo, al cuidado del otro y que le den señales a los jóvenes de que los adultos comprenden el conflicto, lo pueden asumir, el conflicto existe, pero hay formas de canalizarlo y que no hayamos podido canalizar este conflicto con anterioridad, habla de nuestra vulnerabilidad como sociedad porque hay mecanismos y hay dispositivos para poder regular este tipo de encuentros. O sea que aquí hay un problema a pensar de seguridad en una política de ciudad que no puede justamente escindirse de un diálogo con un Ministerio del Interior en el cual creo que hay que evitar los medio operativos y hay que desarticular las instancias colectivas de violencia social. Nilia Viscardi, socióloga, doctora en Sociología, docente e investigadora en la Universidad de la República, especializada justamente en temas de violencia y juventudes. Gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Gracias a ustedes.